En la sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando En la sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y tú llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y tú llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el luna que tiene, cielito lindo junto a la bomba No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Decimos, ay, 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 ven a irse Ay, 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 canta y tú llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones One more time, inicio, no lo más Ay, 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 canta y tú llores El tanto se alegran, cielito lindo, los corazones Eso, vamos